Delfín Garay, cantautor cusqueño. Bienvenido, Delfín, a tu programa. ¡Aña, ñaña! ¡Y maina ya mamita ahí! Me siento muy feliz, en verdad te admiro mucho, admiro el trabajo tuyo de tu hija, y pues para mí es un placer estar acá contigo y compartiendo con tu audiencia. Y pues en casa siempre se cantaba, se cantaba, se hacían los carnavales, y se cantaban los carnavales, así que yo creo que por ahí viene la curiosidad de mis hermanos mayores, y ya yo siguiendo sus pasos de ellos, nada, me fui enamorando de la música y de la cantadita. ¿Y tu papá y tu mamá también hacían música? No, 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 ellos eran... ¿Cómo llegan al Cusco ellos? Bueno, en realidad... ¿Los dos ayacuchanos? Ayacuchanos, sí. Lo que pasa es que mi padre, que es muy inquieto y es un inventor de negocios... Como buen ayacuchano. Como buen ayacuchano. Sí, para que parece que en Ayacucho ya los amigos lo entretenían demasiado, entonces él ya se dedicaba a la jarana, y al canteo, a todas esas cosas en Ayacucho. Entonces, de pronto decide de la noche a la mañana irse de Ayacucho y le dice, vámonos a Cusco. Y escogen Cusco así por azar, y emigran con mis dos, tres hermanos mayores, y allá empiezan una nueva vida. Entonces, yo creo que por ahí... Por ahí, este... Me imagino que también se enamoran del Cusco, ¿no? Ah, no, pues claro, lógicamente. Porque, claro, Cusco es una tierra también, una tierra que te acoge, es mágica, es una tierra preciosa, y tú naces ahí. Sí, yo nací ahí. Imagínate que... Sí, bueno, Cusco es mágico, pues mágico. Cada vez que voy a Cusco, no entiendo por qué estoy en Lima. Bueno, el quechua te cuento, te cuento anecdóticamente. Cuando uno es adolescente en Cusco, yo recuerdo que en esa época, o desde hace tantos años, treinta y tantos años, le pedí a mi mamá que por favor no hablara quechua cuando llegaran los amigos. Mamá, van a venir a estudiar, por favor no hables quechua, que no sé. Y siempre alguien que trabajaba en casa, siempre hablaban quechua. Entonces, por favor no hablen quechua. Yo suplicaba que no hablen quechua. Porque en ese entonces había ese... ¿Cuántos años tenías? Tendría pues 10 años, 8 años. Claro, esa edad estamos todavía... Claro, hasta un poco más, 12 años, qué sé yo. Claro, empezaba la adolescencia, ¿no? La adolescencia y los estigmas de la vida. Pero bueno, y me vengo a Lima a los 17 años, y el primer trabajo que encuentro es en un programa cómico con Tulio Loza, que me dice, tú hablas quechua y vamos a hacer de cholitos, ¿quieres hacer...? Y yo dije, ya, pues... ¿Y para qué hable algo en quechua? Y me contrataron en el canal para ser un comediante en quechua, y después los actores, Órsula y la otra y la otra, me contratan para ser su profesor en quechua, y yo tenía que llamar a mamá para decir, mamá, ¿cómo se dice esto? Y entonces me arrepentía no haber aprendido más del quechua, no haberlos dejado hablar, no haberme preocupado más del quechua, ¿no? Encontraste trabajo. El quechua me fue envolviendo, me fue envolviendo, y después ya fui traductor de quechua, locutor de quechua, cantante en quechua, y ahora mi vida, pues, está sumergida en el quechua. Eso, y me cuento que estás terminando un disco que has producido, estás en ese trabajo de... Cuéntame. Mira, estoy produciendo un disco que se llama Jazz Quechua. O sea, finalmente el quechua se volvió mi modus viventis. Y yo feliz, feliz ahora sí, bueno, desde hace un tiempo ya vengo orgullosamente mostrando que el quechua es un idioma riquísimo en tanto en en hablarlo como en escucharlo, ¿no? Hay tantas palabras tan ricas. En quechua no existe, por ejemplo, la palabra la despedida. La despedida en quechua es tupananchiskama, que significa vamos a vernos pronto. Hasta más vernos. No hay despedida. No hay despedida. Así que, nada, los invitamos a averiguar, a escuchar. Y ahora, te cuento que en internet hay bastante información. Eso. Es increíble y eso también tenemos que nosotros agradecer, saludar a los maestros que han trabajado bastante en esto, han traducido las palabras, han dejado y de repente ya no están con nosotros, pero se ha trabajado mucho en dejar esta herencia de nuestra lengua. Han escrito bastante. ahora en internet tú pones una palabra y vas a encontrar. Es una bendición. Bueno, y eso queremos agradecer, porque quiero agradecer públicamente también a ti, a tu persona y a todas las personas que se dedican a cultivar y a enseñarnos el quechua. Eso. Porque aprender una canción y cantarla con tu voz imitándote es aprender quechua y eso es loable para nuestro rico Perú. Así es, vamos a escucharte entonces otra canción del fin. Vamos a escuchar una canción que es que todo peruano debe saber cantar esta canción. ¿Cuál es? Poco a poco. No, ojos azules, ojos azules. Te cuento que esta... A ver, cuéntame de ojos azules. Esta canzocita, siempre que en el colegio había alguna verbena, alguna quermesa, alguna reunión, alguna confraternidad o me hacían cantar algo y terminábamos al final cantando siempre el... Increíble cómo pasaron treinta y tantos años y la cantada sigue siendo tan profunda y tan linda. Es una... ¿Esta canción de dónde es? Bueno, yo creo que tiene algo que ver con Cusco. Sí, ¿no? No sé que es auténtica de Cusco. Porque es... Esta canción yo recuerdo también así cuando cantaba en Las Peñas. Claro, claro, claro. Siempre la gente te pide esa canción. Es como la bamba en... ¿Y de dónde habrá... ¿De dónde habrá...? En Cusco la tomamos como nuestra. Ojos azules. Sí, sí, claro. Una vez canté el Poco a Poco y vino alguien y me dijo no, esa canción es boliviana, me dijo el Poco a Poco es boliviana. ¿Y Ojos azules si es de Perú? Sí, yo creo que sí. Porque Ojos azules es de Gilberto Rojas. Gilberto Rojas. Desconozco. Debe ser peruano, ¿no? Sí, sí. Bueno, la queremos como nuestra si es que no es... Bueno. Bueno, a veces las canciones así se van... Van viajando, ¿no? Y como ya tiene más de 50 años ya es este patrimonio de la humanidad. Van viajando de Perú hacia Chile, Bolivia. Ya es del mundo, ya es del mundo. Qué bonito Ojos azules. Bueno, es una canción de... del Ande, pues, ¿no? Del folclor. Yo recuerdo que mi padre cantaba una canción y te la pregunto públicamente si tú las escuchabas en Ayacucho que era... Este... León pa giñuchayán mi giñuliaica Sipi pa giñuchayán mi giñuliaica Yujapas manchacullán mi giñuliaica Kiki pa giñuchayán Que se le escuchaba que haya escuchado Sí, qué lindo. Mi padre nunca supo darme esta explicación. Algunas le pregunté Papá, esa canción es tuya. Y me decía Escucha nomás, cántalo nada más. Me decía Cántalo y vívelo. Sí, pues, esa canción es... No es así tan, digamos, tradicional, pero... Ah, ya. Sí es de esos bravos, ¿no? Oh, claro, claro. Porque dice mi genio es como de león, Mi genio es como decir yo tengo miedo. Yo también tengo miedo. Yo tengo miedo, mi genio. Yo mismo tengo miedo de mi genio. Sí, claro, claro, claro. De mí mismo, ¿no? Mira, mira, mira. Sí, es una canción. Después de tantos años he sabido interpretar más o menos esta canción que cantaba mi padre. Bueno, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Siempre se aprende. Del fin. Así que tú estás hoy por hoy ¿en dónde te encontramos? Bueno, ya estoy radicando acá en Lima hace treinta y tantos años como te decía. Me vine por un par de años para grabar un disco, para hacer algo de lo mío. Y me fui quedando, me fui quedando y ahora pues este ya ya estoy acá en Lima. Cada vez que voy a Cusco ya siento que no soy del lugar. y bueno, manejo una taberna donde hacemos música, donde lo mío está en la parte musical. El tiempo. Del fin, hermoso. El tiempo nos ha ganado, nos tenemos que ir. Ha sido, mira, no lo hemos sentido, lo hemos disfrutado muchísimo a tu lado. Del fin, gracias por venir a Initaki. Gracias. Invita una vez más a nuestro público para que te visite. Gracias amigos, gracias. Estamos en Delfus, Taberna Bar, estamos en San Martín 587, hacemos un poco de jazz en Quechua, trova, hacemos comedia, presentación de libros, los sábados blues y una variedad de la cultura. Eso es. Gracias, gracias Saigua, gracias, un saludo a tu hijita que está triunfando por los Estados Unidos. Gracias, Aini Taki, Aini, Aini, palabra, brava, palabra, hoy por ti, mañana por mí. Chay de puni, chay de puni, yañay, yahtamasi, cuna, tu pananchi cama, ya, pajarín cama. Pajarín cama. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Y tú.